Bueno, nací en la provincia de Las Villas, un 13 de diciembre de 1942. Y eso era una zona de campesinos, de sitieros, y vivía en una casa como la de los campesinos, techo de guano, piso de tierra, y allí pues los niños no estudiaban en esa época. No porque no hubiera escuela, había escuela pero había que ir un poco lejos, y el aprendizaje de los niños, la escuela del niño era un machete y una guataca para ayudar a los padres. Y así. Después algunos iban a la escuela a aprender un poquito a leer y a escribir cuando tenían cierta edad que iban solos. Y después de eso, hasta los nueve años estuve ahí en el campo, en casa de un tío porque mi familia estaba en La Habana. A partir de ahí, llegué a La Habana y empezaba mi primer grado, pero me pusieron entonces un intensivo, porque tenía nueve años y nunca había ido a la escuela. Y luego yo pensé que nunca iba a aprender a leer, y cuando aprendí, pues empecé a leer toda clase de libros, de cuentos, historias. Y después ya en La Habana, pues terminé mi primaria. Después con la primaria ya logré buscar una nivelación superior, y fui después a la Academia de San Alejandro, hice mi prueba. Bueno, antes ya yo había estado estudiando cuando tenía 17 años en el Círculo de Bellas Artes de La Habana, y hice el taller allí unos meses con algunos, como el escultor Ramos Blanco, Antonio Algodín. Y de ahí, pues después ya pasaron unos años, y ya en el año 69 hice mi prueba en San Alejandro, y más tarde, bueno, pues me gradué de San Alejandro. Y estando en segundo año allí, pues me hablaron de ir a hacer pruebas a la industria cinematográfica, de el ICAI, en dibujos animados. Yo soy Orestes Vergel, soy pintor y escultor. Tenía que seguir lo mismo otra vez. Tú vas a decir nada más, yo soy Orestes Vergel, soy pintor y escultor. Yo soy Orestes Vergel, soy pintor y escultor. Estando ya en el ICAI, trabajando para el Departamento de Dibujo Animado, empecé a trabajar, bueno, en lo que uno comienza siempre allí, que era en ese lugar, era la línea y relleno, que se le llama. Y después pasó algún tiempo, y después se iban formando, que creía, el departamento quería tener ya varias personas que le trabajaran los fondos, los background, y bueno, yo opté y hablé con el departamento y me dieron la oportunidad de poder trabajar en los background. Y así, pues, bueno, fui trabajando para algunos directores, como Tulio Raji, Mario Rivas, Hernán Enrique, Juan Padrón. Y después, bueno, pues siempre ya continué por varios años trabajando, haciendo eso de los background. También hice otras cosas que fue cuando en ausencia de alguien que estaba, que era la colorista Gisela González, pues la sustituía también preparando libros de color. Y hasta que después, bueno, decidí que me pasaron los años y quise irme del departamento porque como quería trabajar como profesor y eso fue lo que yo quería después de estar en el departamento, que era trabajar y tener más tiempo libre para hacer mi obra artística también. Bueno, con el director Hernán Enrique hice los hermanitos Pérez, sucedió en la Ciénaga. Con Hernán también trabajé, hice el burrito juguetón. Y después con Tulio hice otras que, bueno, a veces cambian cuando tiene un nombre y después los cambian, pero había algo que se llamaba la Sopa de Piedra. Y con Hernán, con Mario Rivas también, no sé si exactamente, creo que fue el Parque Forestal. Y con Juan Padrón hice el Pidio Valdés contra la Policía de Nueva York. Y otros que hice con otro compañero también que trabajaba en escenografía allí. Y tres, anteriormente a hacer el Pidio Valdés, trabajé en tres cortos también de Juan Padrón. Que era una aventura del Pidio Valdés, el Pidio Valdés contra bala y cañón. No sé, otros más así que ahora no, algunos no recuerdo todavía porque eran varios. Entonces, déjame, después, bueno, se continué trabajando hasta que me quise trasladar entonces a trabajar después en otra, en cultura, pero en, como profesor de pintura allá en el municipio de San Miguel de Padrón. Y, bueno, mientras yo dije que me, o sea, yo me iba a marchar, yo lo único que tuve que hacer es decir el día que me iba a ir, porque ellos quisieron aprovecharme al máximo mi trabajo allí en el departamento. Y hasta el último día que estuve allí, bueno, terminé mi último trabajo de background con el productor Paco Praxa. Bueno, ya estando trabajando en el departamento, venían llegando allí personas que ya habían sido aprobados para trabajar allí, ya estaban de empleados que entraban, pero eran muy nuevos. Y entonces, en ese momento vienen las novatadas. Y como nadie, los que ingresaban ahí no conocían de cinematografía, ni vocabulario, ni absolutamente nada, sino que venían a hacer sus pruebas y empezar por el más bajo nivel que tenían en el cine. Pero entonces los llamaban allá a la dirección, y en la dirección, una lata de esas redondas donde se guardaban las películas, esa lata le decían que le llamaban el, eso era el color tran. El color tran, entonces era una lata llena de agua, y él tenía que bajar la escalera para ir a un departamento que había de cámara atrás, para llevar esa lata con muy sumo cuidado. Y después, bueno, era una novatada que se le hacía a todo el mundo. Yo no pasé por eso porque, no sé, no me lo hicieron a mí en ese caso. Pero sí atrás en el departamento, como trabajaba con tantas mujeres, yo siempre hablaba de que estaba ahí con unos sacos de cemento, y a partir de ahí, cuando me hablaban, se reían de mí, y porque era para reparar mi casa. Pero yo siempre decía, no, bueno, yo tengo que hacer mis arreglos en la casa, por eso tengo poco tiempo. Todo era por el trabajo voluntario, ¿no? Entonces, bueno, al final, yo hice trabajo voluntario donde hacía falta ahí, y en el departamento del comedor y todo. Y entonces después me empezaron a decir las muchachas todas, me miraban y me decían, oye, saco duro, estoy trabajando una toma aquí, tal cosa, de déjame ver esto, déjame ver lo otro, algo referente a los fondos y al trabajo que ellas estaban haciendo ahí, o al libro de color de los personajes. Y, bueno, pues siempre me estuvieron diciendo saco duro. Ahí pasó un nuevo apodo. Cuando jovencito, también practiqué boxeo y me decían el chino. Cuando trabajé una vez de aprendiz en un bar, me decían el chamaco. Y así, uno va con el tiempo, le van poniendo muchos apodos. Y en la escuela, que era niño, y me iba a mañar al río, como yo era el más pequeño, me decían el enano. Bueno, yo me mudé, me fui a casa de los familiares, y a vivir a New Orleans. Y allí, pues, continué mi obra artística, pintando, haciendo esculturas, y vendiendo. Gran parte de la obra que hacía, pues la vendía. Y después de eso, bueno, pero también, paralelamente a ese trabajo artístico, pues tenía que hacer trabajo, cualquier tipo de trabajo. Y después también trabajé en una casa de pulir metales, de lámparas, de antiques. Y así, hice toda clase de trabajo, como puede hacer cualquiera. Yo nunca, y aún hago trabajo, pero no lo hago por salario, no lo hago por nada. Pues yo mismo he estado haciendo mi casa, y haciendo cosas que me gusta hacerlas, como yo quiero que sea, y no me pagan por eso. Así que, uno, nunca, yo nunca me he sentido que soy un pintor, y porque soy un pintor, o soy alguien que trabajé en la industria del cine, no puedo hacer otra cosa. Si no, yo sigo siendo el mismo, siempre. Bueno, aquí tengo dos obras de las que ya he pintado. Esta es una composición que yo le llamo, que es en forma de S, que como pueden ver, el cielo, y aquí hace como una S. Y ya yo he hecho, bueno, los pintores, como muchos pintores famosos, han hecho varias versiones de una misma composición. Y este otro, también este otro tiene, bueno, son de fecha, 2005. Este no sé la fecha que tiene, pero bueno, están dentro del mismo estilo. Y de este hecho, como tres o cuatro versiones en este mismo tipo de composición, este cuadro. Y así, pues bueno, uno a veces se basa de un cuadro anterior, y toma elementos que le conviene en la composición, y los realiza dentro del estilo que uno trabaja. Y hay otros trabajos que, bueno, pueden variar un poco también. Así que, en la figura humana, he trabajado la figura humana, pero en escultura, es lo que he trabajado. Y he hecho figuras modernas, y hasta en la escultura he hecho trabajos de escultura abstractos. Trabajos abstractos. Bueno, ahora vamos a ver el cuadro este, que a diferencia de los otros, es un poquito más realista. Y es una vista de la iglesia de Jesús del Monte, que le llamaban en una época a Jesús del Monte, a la barriada. Ahora yo, eso es Santo Suárez, en frente, y Jesús del Monte era en esa área, en una época donde estaban los vegueros. Habían, cuando no había esos lugares ahí de, que tenían, que habían hecho el reparto ese ahí, en la época de la colonia, bueno, ahí hubo un desastre que mataron unos vegueros que habían ahí. Entonces, bueno, siempre se le llamó después Jesús del Monte, como el nombre antiguo que tenía. Y esta iglesia, yo la tomé del natural, el dibujo, y después, pues bueno, la trabajé dentro de mi casa, y eso es el resultado. Pero es un poquito diferente porque está copiada del natural. Y bueno, ahora tengo otra escultura aquí. Tengo una escultura aquí, que esto es lo que yo hago en escultura. Y como siempre se dice que una escultura, normalmente las esculturas modernas, si las vas a ver, tienes que verlas de todos los ángulos, y que se vea bien de cualquier ángulo la escultura. En algunos un poco mejor o peor, pero bueno, no tiene importancia eso. La cosa es que tenga interés alrededor de la escultura, que la puedas poner como tú quieras. Y esto es una figura que es una serie que yo hice, que le llamo los cactus. Y de esta, así he hecho varias, más grandes, esta es pequeña, más pequeña. Y todo siempre, maderas cubanas, maderas de exportación también, que venían a Cuba. y he trabajado el ébano, he trabajado Guayacán, Sabicú, toda clase de madera preciosa que en Cuba existen, pues yo la he trabajado. Uno, dos, tres. Bueno, mira, aquí este cuadro, porque en alguno de los cuadros míos, los que los ven a veces ven figuras y ven cosas, y en este caso, bueno, aquí, en este plano aquí abajo, el primer plano aquí abajo, se ve como si fuera un perro. Aquí otros me dicen que tengo la, una figura de mujer ahí. Pero bueno, estos son palmas, son palmas que vienen aquí, bueno, de lejos lo ves y parece otra cosa, la oscuridad esa que hay ahí en el centro. Y aquí, esa montaña que tenemos aquí también, parece como si fuera un volcán, un seno, y aquí hay como una cabeza de serpiente. Pero bueno, hay quien no tiene mucha vista para ver esas cosas, pero otros sí las ven. Esto es un water color aquí, que estoy trabajándolo, porque para variar un poco la técnica, otro dibujo de water color tenemos aquí, y el de abajo también es otro water color también, que es pintura de acuarela. Y aquí tenemos otro trabajo que fue hecho en 1970. Todo esto es posterior, todo esto que está aquí es posterior. Pero este de 1970 yo pinté tres cuadros como este, y entonces hice un envío que el que me, de los tres, el que más me gustaba fue el que envié, a una exposición que hubo muy grande en el Museo Nacional, que se llamaba Salón 1970. En esa época yo estaba en segundo año de San Alejandro. Y allí pues me sentí muy feliz, porque alternaba mi cuadro en frente de tres o cuatro pinturas de Porto Carrero, y los grandes y los viejos maestros ponían allí. Y entonces yo, para mí fue un orgullo poder participar por primera vez en un Salón Nacional. Y a partir de ahí seguí pintando, mandando a los Salones Nacionales, donde yo iba participando. Y bueno, mantenía mi trabajo como siempre, allí en el dibujo animado, en el departamento de dibujo animado. Y después integré grupos, versiones del paisaje. Y seguí siendo, seguí trabajando mucho el paisaje. Y después me contaba una anécdota, un amigo mío que en Isla de Pino, que fuimos a una actividad. Había un viejito que pintaba paisaje, decía paisaje, paisaje, mucho paisaje. Eso me contó Víctor Gómez, que era el responsable del grupo de paisaje, que hacíamos actividades por distintos puntos. Así que... Y bueno, después hay otras cosas aquí que no son mías. Y este es el... Hay otra versión más por ahí, otro tipo en este estilo, en esta forma de trabajar. Y así. Ok. pues, mi consejo a las nuevas generaciones que se van a dedicar a la cinematografía, es que todo tipo de tiempo que tengan, todo lo que puedan dedicarle a lo que ustedes se van a dedicar, libros, cámaras, fotografías de todos tipos, cualquier tipo de biografías de autores y ver cine, hay que ver cine, lo que se está haciendo ahora, lo que se hizo en el pasado y esos van a ser sus maestros y ustedes van a ser la nueva generación, eso es en cine y en pintura igual, en cualquier otra manifestación y el cineasta tiene que conocer de pintura, tiene que conocer de danza, tiene que conocer de todo, al menos leer sobre todo y tener una cultura general, la cultura general para un cineasta es fundamental porque así hará obras de más creación todavía y en realidad bueno mira, un consejo para las nuevas generaciones son que todo aquel que aspire a la cinematografía, tanto dibujos animados como películas de cualquier tipo, tiene que tener, el cineasta tiene que ser un individuo culto, pero culto que no solamente que pase todas las academias ni escuelas, sino no, él tiene que leer mucho todo lo que ocurre alrededor de la cinematografía y como se dice vulgarmente, desayunar, cinematografía, almorzar y el lunch también y tienen que leer todo el mundo danzario, tienen que empaparse en el mundo danzario, de la música, de todo, es que el cine son todas las artes que juegan un papel importante en la cinematografía y a veces pensamos que ganamos menos en un lugar y que en algo que nos gusta nos van a pagar menos, es preferible ganar menos en lo que nos gusta que ganar más en lo que no nos gusta, así que la nueva generación es el futuro y es parte de este presente actualmente, así que les deseo lo mejor a todos y el éxito, si lo persiguen lo pueden alcanzar y siempre vas a tener éxito en cuanto a lo que tú desarrolles, si lo haces con pasión, si eres sincero en lo que pretendes proyectar en tu obra y ustedes son los jóvenes, el futuro y el presente de las generaciones venideras. Gracias.